¿Tienes videojuegos, consolas o accesorios que no usas? ¿Quieres sacarte un dinerillo extra? Pues pon un anuncio totalmente gratis en Eneva, que es 100% seguro, y sácate un extra. ¿No juegas con eso? Pues véndelo. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensas. Hoy vamos a estar con Andy, Edu se ha pirado de Fiestuki, así que vamos a abrir mis recompensas, las de Andy y las de Edu, porque nos ha dejado la cuenta. Así que maravilloso, pero antes quería enseñaros chicos camisetitas, que ya sabéis que tenéis en la descripción futbolufo y con el código PUMUS os hacen descuentazo. Tremendo camisetón del Chelsea, a mí me parece muy bonita, me sobra el 3, pero oye, es bonita. Gracias. 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 mega sobre vamos a olvidar los rojos tremenda estafa panel mco 84 84 84 de media no es el típico 83 guardamos maravilloso venga el de 100 de radio y ahí está y portugués el portero bueno lópez a lo mejor le sirve tío porque lleva la liga francesa creo pero tú crees que va a ser mejor que donnarumma este no sé dónde ha trabajado mucho un buen sobre vale poco a ver jorginho podría haber venido algo más pero bueno yo que sea un rasfort de cuentas un rasfort detrás que no vale nada ahora no es que vale rasfort 30 o menos si venga va claro ahora dices no es más barato pero claro todo es más barato caminante alemán mc 30 alexander arnold que pesado este hombre edu la verdad que hoy hito no de revolución puede servir hito e iván o maravilloso y venga vamos a abrir el sobre este de la premier que es del pase de temporada este camino lo ha agafado muchísimo será cerdo chicos decirle algo a andy ojo martian si ojo martian madre mía me dice edu si me sale algo así que se venda véndelo si te voy a vender a reglón bueno vamos con las tuyas andy vaya tilda vaya tilda bueno chicos pues ya estamos con andy andy estás preparado bueno ya estamos con andy no estábamos en sí sí obviamente o sea es que a ver vinicius estás ahí y pia correa correa sí porque el arnold ese ya saldrá en el sobre de tres hijos no hay problema a ver quién está aquí pregunta uy tornear ¿estás de la mierda? ¿o está mal? no la verdad que con tu amor y ya química ah otra vez a ver mierda en serio eh pues pia grifo no se os hará ninguno a ver te sale dos veces tabernier a ver los rojos si los comparamos son mejores que los de edu sí bastante mejores a ver ¿tú tienes para visualizar o qué? eh sí tengo sobre 50 te voy a dar suerte piénsalo uh ojo puede venir cualquier cosa detrás claro pero es que salió sale súper rápido no merece la pena no porque vale 13.000 1000 no ese es financiado chicos no se abre ese sobre ¿y el otro lo tienes también para previsualizar? joder Andy tío no previsualizas nada tío el miel oster rojo del sábado entonces no podía previsualizar Ah verdad claro Juan Estelio Si no es culpa mía chicos Venga va, vamos al lío Primero el sobre Abre ese De un partido de War Battle Madre mía Que sobrazo chicos Míralo Esto cuidado Esas mierdas se están vendiendo Va, ahora viene lo bueno Venga eh Sobre Ultimate Rango 1 A tope de Power Camony Ace please No camina Madre mía Jimenez A ver si viene algún Mendy por la entrada Mendy 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 Pues si que ha venido Esto es random Cuanto vale Creo que 50 60 70 Bien 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 Buen sobre El final ha sido buen sobre eh A ver si viene un Mendy La primera vez que nos gafamos eh Cuidado Vamos mejorando Venga va Y aquí ya no digamos nada Que sea lo que EA Sports quiera Camina Inglés Inglés Tabernier No se si valdrá algo A lo mejor vale algo eh Es buenas stats Si no a ver este tío desde el año pasado Oh James Y Arnold James no vale mucho no Triple 84 Trece mil, catorce mil Vale Algo vale Lo guardamos y ya está Un Marquinhos Winnie eso estaría bien Un 9 de esos dos Has llamado a la gafería Camina Belga Carrasco Carrasco Pueden venir cosas Pueden venir cosas detrás Este no está del todo mal Puede venir ese que queremos por detrás Y no La verdad le puedo Pero bueno está bien no Yo creo que está bien las recompensas eh No te puedes quejar esta semana Porque total pa' un sobre que dan Y los pocos Están decentes Decentes Vamos a por las mías chicos Y buenas chicos Vámonos a por las mías Rango 3 8 victorias y suficiente Este fin de esta muy muy mal Andy Deseame suerte La voy a tener Yo lo sé Y me va a salir Quiaer No sé pronunciar Quiaer Es difícil eh Quiaer No sé No sé cómo sé pronunciar Y Ojo Carrasco Bueno a ver Buen rojito la verdad Ferreira No está mal eh Yo ya te digo Con dos elecciones Estoy teniendo mejores rojos Que cuando tenía tres eh Algo de nuevo Eso es al azar la verdad No 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 Vale tengo Sobre de cien Sobre de cincuenta Sobre de cincuenta Eso es de squad battles Mezcla jugadores únicos Tengo Ufff Es que tengo mucho Venga va empezamos por este A ver Uy Caminante holandés Eso es De Jong Frenkie de Jong Que no me había salido este año Muy bien Uy yi yi Si está 30k Pero bueno Muy bien Está a 30 No menos 25 por ahí Bueno Se firma Se firma chicos Se firma Maravilloso Venga va Y encima en un sobre Basurilla Que no es ni de cincuenta Ni de veinticinco Ni de nada Vale Tadic Dusan Tadic FNL 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 Osayisamuel Oday 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 me suena de algo Oday o noche Oday o night Eso 50, 50, 100 Venga va Primero el de cincuenta Los dos de cincuenta Que son de squad battles Camino Virgil van Dijk Muy bien Ahí está Ni tan mal Boom Bueno Jugar squad battles Hay que jugar squad battles Chicos Ya vaya sobre Muy bien La verdad Van Dijk Mainan Acuña Ese por si acaso Un farini Que siempre se vende Maravilloso Maravilloso Virgil van Dijk Venga Otro de cincuenta Este ya no Madre mía Ni panel chaval Madre mía Bueno Buen futbolista La verdad Si Vamos Una cosa Madre mía Es que no podíamos decir A ver si viene detrás un Mendy No El de cien Va 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 Déjate porque Uy No Bueno Mendy No puede venir No puede Pero puede venir detrás chicos Puede venir detrás No creo eh Ahí está Mendy chicos Ya Lucas Hernández y Diña Si si Todo y nada A la vez Y de aquí Va afuera Venga va Vamos por el de tres ships Y el último el intransferible Para acabar Vaya tela Vaya avería de Muy bien con Van Dijk Y lo demás Camina Ya Ya Bueno Podría venir detrás el innombrable eh Si Puede venir por detrás Mendy no Si Mendy A ver Mendy No Ay Hito 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 Que pesado que eres Hito Ay Que cansino Y venga el último sobre chicos Ya vais dejando un like Suscribiros Abajo están los canales de Andy y de Edu Y nada chicos Sobre de oro único Con lo bien que había empezado en ese Van Dijk Y acabamos con Garesito Bale Ay pero son buenas recompensas eh Creo yo Un carrasco rojo Si 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 A ver no me quejo Y 85 en el IF asegurado y tal Bueno chicos Eh Mira tenemos dos ex jugadores de fútbol Entre los dos no hacen uno eh Entre Coutinho y Bale madre mía Bueno chicos Nos vemos en el próximo vídeo Los canales de los pros en la descripción Un like Una suscripción Y chao chao